¿Qué es la ciudadanía? Es para la propia seguridad de nosotros, de nuestros hijos, de los más pequeños y pues de toda la población. Muchas gracias señora Presidenta. Un poco más tranquila para mi salud porque soy diabética también. Muchas gracias y que Dios nos las proteja y nos las llene de bendiciones, ¿verdad? Porque somos muchos los beneficiados. El gobierno está funcionando bien, está en todo lo que les corresponde a ellos, sí lo está haciendo bien. Los que no nos comportamos somos nosotros de venir a esta facilidad gratis y todo eso que te están dando esta vacuna. Eso es. Pero mucha gente no lo acepta todavía, ¿verdad? El deber de estar criticando a que no hace nada el gobierno, mejor de todo lo que está haciendo por nosotros. Yo estoy fascinada y feliz, ¿verdad? De que hagan esto. La Presidenta, muchísimas gracias por todas estas oportunidades que nos está dando. Aparte de esto, pues hay mucho más, como lo que va a hacer con los alumnos de darles útiles, mochilas y todo eso. Es fabuloso porque ayuda mucho. Uniformes, creo que también tengo entendido y zapatos, algo así escuché. Es muy bueno, la felicito. Uniformes, creo que también hay mucho más.